Ah, podríamos volver luego aquí y ya está. ¿Quién era Lucy? La hija de... del capitán ese o sobrina o algo así. Me van a hacer volver. Lucy, Lucy, Lucy. Creo que va a ser la hija, la sobrina del capitán o lo que fuera. Pero aún así preferiría que no lo fuera. Mira, es el enfermo. Ah, no, le han quitado la barba. Es el mismo modelo, yo creo. Tócate. Podemos haber venido por la mañana como las personas normales también. No sabes. Creo que era la que vivía aquí, aunque a lo mejor está... O podemos entrar aquí. O tal vez no. Lucy, ¿alguien es Lucy? Hola. No creen en los timbres ni llamar a la puerta en esta época. La gente se tiene que esperar en la ventana a que la gente venga a decirle algo. ¡Tú, tío! ¿Lo ha visto usted alguna vez? No, por Dios. Pero sé que ha robado y amenazado a muchas mujeres de mi... vecindario. Yo no sé nada más, pero puede que Bella tenga más información. ¿Por qué me hacéis andar tanto? Decidme dónde están y ya... ¿Quién es Bella? Bella Pullman. Es la dueña de la casa en la que... bueno, yo le llevo... He pasado veinte veces, sé cuál es. He intentado entrar en cada oportunidad que tenía, mi alo. Soy yo, Lucy. Este caballero desea hablar con Bella. Es el doctor del que os hablé, el que me ayudó. Debo atender a mi tío, doctor. Gracias de nuevo. ¿Pero no es el del hospital? Ah, entonces lo he estado repetido otra vez más. ¿Hola? ¿Ya puedo por fin? Eh... ¿Llevo calcetines blancos? No lo sé. ¿Puedo pasar? Aparta, no me gustan tus pintas. No te pega la voz, nada. ¿Te lo han dicho alguna vez? Si me giro y te vuelvo a mirar, ¿cambiarás? No lo parece. Vale, porque puedo hablar contigo. Si no, ahora mismo seas una tía o algo. ¿Quién sabe? O un pobre, perdido. Tira en el suelo. Te estoy vigilando, de todas formas. Te estoy vigilando. Tengo el toque... Tengo la mirada mágica. ¿Bella? Sí, estoy tan amable de esperar un momento. Enseguida viene Madame Bella. Ah. Buenas noches, señora. Soy el doctor Watson. Fue Lucy quien me dijo que hablara con usted. Así que es usted el buen samaritano que salvó a su tío sin pedir nada a cambio. No habrá venido para hablarme del futuro de Lucy, ¿verdad? Me conozco esta historia demasiado bien. Ahora me dirá que usted se ocupará de ella, que este no es el lugar idóneo. Disculpe, señora, pero debe saber que soy un hombre casado. ¿Y eso qué importa? Me temo que ha habido una confusión. Verá, he venido porque Lucy dijo que tal vez usted supiera algo del hombre al que llaman delantal de cuero. ¿Es usted un doctor o un policía? Lo primero, por supuesto. Se trata más bien de un asunto personal. Necesito encontrar a ese hombre. Si usted logra librarnos de él, le regalo un mes de nuestros servicios. Es una auténtica pesadilla para mis niñas. Las sigue y vigila en la calle y las espía cuando están en las casas. En cuanto acaban la faena... Se lo está planteando. ...para robarles el dinero. Nunca le he visto, pero sé que una de mis chicas fue agredida por él. Por lo visto llevaba un delantal de cuero y portaba un cuchillo. Y su cara. Al parecer tenía una cabeza grotesca, con ojos de rata y la boca deformada. Si no recuerdo mal, la chica me dijo su nombre. Pizer o Pizer, algo así. Margie Cascanueces, la chica en cuestión, podría darle más información, pero tuve que prescindir de sus servicios. Porque haría honor a su nombre, supongo. Me imagino que fuera buena para el negocio. ¿Por qué la despidió? La pobre contrajo una vergüenza de su enfermedad. ¡Uh! Ya me entiende. Los síntomas eran ya muy evidentes. ¡Ah! Ahora no sé por dónde andará, pero es posible que haya pasado por el hospital, si es que sigue en el vecindario. Creo que lo he visto. ¿Para qué iba a hacerlo? ¿A quién le importa lo que le ocurra a una meretriz? Por cierto, ¿no habrá recibido por casualidad la visita de un doctor llamado Tampes D? Lo siento, doctor. Pero al igual que usted, debo mantener el secreto profesional. Aunque me ha caído usted bien. Puedo decirle que el nombre no me es desconocido. Y si me hace un pequeño favor, puede que recuerde algo más. Oye, te voy a librar de cómo se llame. ¿Qué clase de favor? Ve a ese hombre de ahí. Es uno de nuestros mejores clientes. Un pintor adinerado. Ayer se dejó el bastón en el paragüero del pasillo antes de entrar en una de las habitaciones. Cuando regresó a esta sala, el bastón había desaparecido. Verá, el bastón cuenta con un adorno de plata cuyo valor es incalculable. El caso es que nos amenazó con denunciarnos a la policía si no le ofrecía un año de servicios gratuitos en compensación. Y yo me veré obligada a someterme a su chantaje. A no ser que aparezca el bastón, claro está. Ahora vamos a tener que seguir a pata de palo por todo el pueblo este hasta que lo encontremos. ¿Interrogó usted a sus señoritas después del robo? Ellas no han visto nada. Y le aseguro que ninguna cometería la imprudencia de robar a un cliente. ¿Sabe quién estaba aquí mientras su cliente se encontraba en la habitación? Pregúntele a Mary. Ella era la encargada de recibir a los clientes ayer. Me parece que vinieron varios, pero no sabría decirle. Si el siguiente paso sería al hospital otra vez. Pero bueno, hablaré con la otra. Gracias, Bella. ¿Qué es lo que puede pasar? Ah, vale. Agolismear, solo porque sí. Gracias, Peter. Creo que debe ser el carbonero el de la pata a palo. He oído que ayer se produjo un robo. ¿Vio algo usted? No, y eso que estuve aquí todo el día. ¿Quién les trae el carbón? Nunca viene la misma persona. Jamás había visto al chico de ayer. Interesante. ¿Suele vigilar usted el perchero? Sí, claro. Aunque ahora que lo dice, no pude ver lo que hacía el carbonero mientras metía los sacos porque en ese momento se me acercó un cliente. No creería que pudo ser él quien robó el bastón, ¿no? La voz de esta no sé, también me suena, pero no sé cuál es ahora mismo. Gracias por todo, joven. ¿A usted, caballero? Gracias, supongo. A lo tuyo. Vámonos. ¿Cuál es la salida? Todas las puertas, todas las persianas son iguales. En alguna de ellas hay un tigre de bengala. Y si no acierto la puerta correcta nunca jamás podré salir de aquí. ¿Por aquí? Ah, vale. Vale. Encantado. Ya lo sé, ya. ¿Podéis dejarme salir? Gracias. Tendría que volver al hospital, supongo. Hablar si el tío era un carbonero o que me diga quién era el cliente suyo. Seguirle la pista. Ahora sí, tenemos que seguir al tío del carbón. Tenemos que seguir la pista al desollenador. Que ha robado el bastón este y la movida. Y a saber el doctor que nos dice, pues no pienso devolver el dinero. No pienso... O vamos a buscar y le quitamos la pierna y le dejamos vergonzosamente. Cojo para toda su vida al carbonero. ¡Tú! Estás ocultando terroristas, ¿a que sí? He venido en busca de información sobre una de sus pacientes, Margie Lacascanueces. También eso. Es una trabajadora de la calle y tengo entendido que está aquejada de una enfermedad venérea. Sí, ya sé a quién se refiere. Tiene razón. Margie contrajo sífilis hace poco y está ahora en tratamiento. ¿Tiene su dirección? Me temo que no. De todas formas, se fue de Londres hace unos días. Al parecer, alguien la estaba acosando. ¡Hala! Vamos a repartir enfermedades por el mundo. Fantástico. ¿Sabe usted quién la acosaba? Un hombre que ya la agredió en una ocasión. La pobre estaba aterrorizada. Ah, el mapa se me olvida. ¿Sabe el nombre que se llamaba Paiser o Paiter? Lo siento, no me dijo el nombre. Lo que sí me dio fue una descripción. El hombre tenía la mirada esquiva, ojos de rata y una siniestra boca torcida. Eso no dice nada. ¿Sabía Margie dónde vivía o trabajaba ese hombre que tanto la atemorizaba? No, pero al parecer otra chica a la que también acosaba. Le había contado que el hombre trabajaba en la zapatería de un viejo israelí. Creo que también dijo que lo había visto la semana pasada, durante el incendio que se produjo en un almacén cercano, entre los curiosos que acudieron a ver las llamas. Supongo que un rostro como el suyo será inconfundible. Lo hizo el médico. Hasta luego, doctor Gibbons. Hasta otra, amigo. Probablemente fue el médico. Todo esto es muy raro. ¿Para qué puede querer alguien un bastón tan costoso? Ya la ves huir, me da igual. Mi entrevista con el doctor revela un hecho importante. Delantal de cuero no puede ser el asesino de Baxlow. Si no recuerdo mal, ese incendio se produjo la misma noche del crimen. Nuestro zapatero siniestro no pudo estar en dos sitios a la vez. De repente me acaban de decir, porque no me lo han dicho antes, que yo recuerde que hubo un incendio ese mismo día. No sabía que era el mismo día. Y ha vuelto otra vez a la zapatería esta. La zapatería esta vuelve a ser la clave, yo creo. Salvo que haya algo más por ahí que me haya perdido. No, Whitechapel Street. Whitechapel Street. Pero supondría que tendría que esperar a la noche siguiente, a la mañana ya. ¿Para ir a la zapatería? Vamos a ver, ¿qué me he perdido? Tenemos la botella que no sabemos para qué sirve. Tengo que volver a hablar con la... No. No lo entiendo, no me han dicho nada nuevo. Me he vuelto a quedar atascado, no sé dónde tengo que ir ahora. Esperad un momento, el último diálogo. Me dijo un carbonero, pero... Busca el de la prótesis, pero va a ser evidente. Voy a tener que buscar por la calle a un tío con prótesis. Así, con mis dos santos cojones. Porque lo dudo. Por ahora no parece que haya sido así. Pregúntale lo del bastón, pero... No me ha dado la opción del diálogo, ¿eh? Salvo que de repente vaya a aparecer después. O a lo mejor el de la prótesis sigue y... A veces me he quedado atascado en el sitio y no sé por qué. Por lo menos no hay tiempo de cargado. ¿Tú tienes prótesis? ¿Prótesis? 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 Voy a volver a hablar con... Nada. Le puedo preguntar por las huellas otra vez. Bla, 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 bla. Esto lo hemos visto ya. Nada. Es evidente que el de la prótesis... Iré otra vez al... ¿Prótesis? ¿Prótesis tal vez? ¿Mapa? Burdel. Lo mismo, queda lo mismo. Empezamos a entrar por puertas al azar en el burdel. ¿Tenía un bastón... ¿Prótesis? ¿No? Que tú lo has dicho. ¡Tú! Tienes la culpa de todo. Se me ha olvidado hablar con este. No he entendido que es usted médico. Así es. Pero no he venido aquí a atender a ningún paciente. Ah, ya veo. Así que ha venido usted en calidad de cliente. No se avergüence. A mí este lugar me apasiona. Solo demuestra que tiene usted un gusto exquisito. ¿Tiene usted a menudo? ¿Cómo dice? No, no, nada de eso. Es la primera vez que piso este... Es la segunda, no mientas. Y así a lo mejor, haciéndote creer superior al otro, no vas a conseguir muchas respuestas. Verá, he oído que ayer fue usted la víctima de un robo. Sí, pero no me quejo. Esa pérdida conlleva una compensación de lo más satisfactoria. Ya me entiende. ¿Cómo es su bastón? El palo es de ébano y mide unas 35 pulgadas. La empuñadora está exquisitamente tallada en plata. Es una verdadera obra de arte. Si lo encuentra, ¿qué desear? Y no se lo diga nadie. Tampoco me ha servido para nada hablar con él. No he sacado nada en claro. Oiga, madame. ¿Algo nuevo o nada? Estupendo, Jamelga. Vámonos. He venido aquí para nada. ¿Has visto un bastón? Pregunta. Enseñame tus piernas. Y sí, es totalmente sugerente. A lo mejor no anda muy lejos el tío de la pata chula. A lo mejor habrá que buscarlo. Oye. Al fin y al cabo la respuesta suele ser... Oye, ¿tu tío no tendrá una pata loca? Porque no puede ser que tengamos que buscarlo a tontas y a locas. Voy a preguntar en comisaría, tal vez. O a este, que ha sido de gran ayuda. Oye, ¿tu médico cómo se llame no tendrá una pata loca? Quería algo, doctor. No. Gracias, Finlay. Un placer, señor. Preguntaré en comisaría si recuerdo cómo se llega para allá. Por aquí, me parece. Policía... He perdido una pata. Le parecerá raro. ¡Qué frío hace! Y qué organización no hemos tenido. ¿Le suena de algo el nombre Tumbltee? No, pero puedo investigarlo si quiere. De acuerdo. Nunca se sabe. En fin. Buena suerte. Fantástico. ¿Has encontrado algo ya de Tumbltee? Quería algo. En fin. Bueno. Esto ha sido un callejón sin salida. ¿Puedo entrar aquí sin permiso? Está cerrado. Vaya. La botella al tío de la casa. ¿Disculpa? No puede ser. No he probado a usarla, pero ya tuvieron una conversación de... Sí, era definitivamente esta botella. La causante de todos tus males de olores. ¿Quería algo, doctor? Nah. Hablamos con él. Tenía la botella equipada, ¿eh? Definitivamente no es esto. Tenía la botella puesta y nada. Voy a volver a intentarlo por si acaso, pero no, ¿eh? La botella definitivamente no. Salvo que sea otro tío, pero no sé a quién podría ser. Y esta botella con olor raro... Al médico le podría interesar. Me podría decir a lo mejor... Si es algo en particular, pero... Watson es médico. Debería saber a lo mejor el compuesto o lo que quiera ser. Si lo sabe el otro médico random. No creo que sea esto. Enseñame las piernas. ¿No? Vamos a investigar las piernas de la gente al azar. No se me ocurre nada más. A lo mejor debe ir a la zona del crimen. A lo mejor debe ser por ahí por donde puede ser. Donde estará... Quien quiera ser. Voy a probar porque tampoco tengo mucha más opción. No puedo ir a la zona del crimen directamente al hospital. O si no intento... A lo mejor tengo que volver a Baker Street. A lo mejor hasta la mañana que viene no puedo hacer nada más. Es una posibilidad porque... Ya digo, salvo que queramos descubrir al tío de la pierna... Así en medio de la noche. Veo al hospital. Al oficial de Whitechapel. Pero al oficial de Whitechapel al policía. Con la botella. Probaré primero al hospital y luego al oficial. Y si no volveré a Baker Street. No me quiero rendir tan pronto. Tengo una botella en la mano. Y puedo usarla para rajarte. Desgraciado. Esta opción no estaba antes. Esta opción no estaba antes. He venido a hablar con él. Tenía que hablar con el policía y volver aquí para que esta opción me aparezca. No le veo el sentido, pero vale. O ha sido para hablar con el otro. Pfff. Ah. Está bien. Aunque necesito recuperar el bastón entero. No solo la empuñadura. No se preocupe, doctor. Puede fabricar uno nuevo. De hecho, tengo toda clase de bastones en el armario. Utilice lo que quiera. Bueno, supongo que podría intentarlo. Gracias por su ayuda. Tenía que hablar con el dueño ya. Es lo que he deducido ahora. Hasta luego, doctor Ribbons. En el armario, ¿verdad? Vale, voy a robarte bastones. Me los llevo todos y ya que decida el que era. Fabuloso. Creo que dijo que era negro. Me parece que tiene que ser este de aquí. Ah, que también hay que saber cómo era la punta. Muérase. Espérate. Voy a comprobar el diálogo porque me lo dijo. Diálogo, diálogo, diálogo. Casa de citas. El palo es de ébano. O sea, negro. Mide unas 35 pulgadas. La empuñadura es cristianamente tallada. Y la parte de abajo no me la ha dicho. Es lo único. Y a lo mejor, supongo que irá a juego con la empuñadura. Este tiene que ser el bastón. 35. Nope. Un momento. ¿Esto cómo funciona? ¿Esto en qué está midiendo? Por 35 pulgadas. ¿Y esto qué son? ¿Centímetros? La empuñadura está claro que va a ser esta. ¿Y este va a ser el palo? Pero... Creo que es demasiado corto, ¿no? ¿Y este la movida? ¿Tal vez? ¿No? ¿De ébano? A ver. Este puede ser. ¿Este puede ser? ¿El palo de la izquierda? ¿Este de aquí? No lo spoileéis de todas formas, pero... Me ha dicho que son 35 pulgadas. O sabe Dios. Pero es que esto está midiendo en... No lo sé. Pero esto me mide... Si quitamos 10, 75. Prácticamente. ¿Estos son centímetros? ¿Tengo que hacer la conversión? Me dirán aquí en centímetros si el tío me lo ha dicho en pulgadas. Hay que ser desgraciado. O sea que... Más o menos... 2,5 veces más. Me ha dicho 35 pulgadas. ¿Verdad? 35 pulgadas por 2. 70. 70 y... 70... Y 5 más, ¿no? 75... No, espera. Más o menos. Podría ser. Pero no me ha dicho esto nada. Así que no debe ser este el... Yo creo que la parte de abajo es la que no va a coincidir. 90 centímetros. Pero claro, el bastón entero mide aproximadamente 90. La mayoría de ellos miden aproximadamente 90. Sigo pensando que va a ser esta combinación. Pero a lo mejor el palo va a ser este otro negro. ¿Por qué tiene todos los palos aquí desmontados el hombre este en el hospital? ¿O este? Estos son exactamente 90. 92 centímetros, pero... Anda, pijos. Es que me falta el adorno. Era el negro negro. Era el negro negro. Deba, no sospechaba que se llaman negro negro. Creo que he encontrado la empuñadura del bastón robado. Y como usted sugirió, fabriqué uno nuevo. Ha elegido usted bien, doctor. Sin embargo, me temo que no se lo puedo entregar. Solo se lo daré a la policía tras interponer la denuncia oportuna. ¿Habría alguna forma de hacerle cambiar de opinión? Bueno, no me vendrían mal unos arneses ajustables para las prótesis. Si me consigues seis, le entrego el bastón. Prefiero hablar con la policía. Hasta luego, doctor Ribbons. ¿Arneses ajustables? ¿Esto es ridículo? ¿Puedo robarlos de tu armada? Seguro que tienes ya por ahí. Los pinto de otro color y te los doy como si fueran nuevos. ¿No? ¿Puedo rajarte con la botella rota como segunda opción? Porque me están haciendo recorrerme todo esto una y otra vez para buscar las mismas cosas. Para buscar cosas así absurdamente. Y no sé cómo le he dado al botón del mapa. La C. Ah, mira. Lo he descubierto. En el burdel. Si le pido arneses ajustables a la madame. ¿A lo mejor tiene? ¿Por algún motivo? ¿Alguna pieza de equipamiento que tengáis aquí? Y detrás para... Yo qué sé. ¿Algún juguete sexual con arneses? ¿No tenéis arneses? Me daréis un favor. ¿Sherlock puede tener por algún motivo? Me cago en. Arneses. ¿Dónde siquiera? O sea, es que no se me acaba de empezar a ocurrir. Pero voy a preguntar en comisaría. Por si acaso es lo otro. Por si acaso es poner la denuncia y punto pelota. Aunque el tío no la va a poner porque dice que pasa. Prefiero un año gratis en el burdel. ¿Ve a hablar con el ser rojo? No puede ser. Por si acaso voy a hablar con este. ¿Quería algo, doctor? No. He venido a molestar. Arneses. No puedo hablar con Serlock. Correa hace cuadro en la zapatería. Sigue estando cerrada. Pero al fin y al cabo todo me lleva a la zapatería. La policía no sabe nada. Voy a la zapatería, pero... Pero hay un trayecto largo. Debería acostumbrarme a viajar con el mapa. Aquí cerca del hospital. No hay nadie. Qué raro. ¿Desde cuándo podemos entrar aquí? Qué raro. Voy a robar arneses así sin venir al cuento. Qué... Un poco absurdo. Yo diría que son guarniciones de caballería. Qué ruido hacen. Buenas noches, señor. Disculpe la interrupción. La puerta estaba abierta. Y lo cierto es que no pensé que hubiera alguien trabajando a estas horas. Buenas noches, caballero. No le oí entrar. Ah. Disculpe. Antes no podíamos entrar. La mesa son guarniciones, ¿verdad? Sí. Guarniciones de caballería. De todas formas, la tienda está cerrada, caballero. Si es usted tan amable de volver mañana, le atendrá costoso. Una postura así. Verán, no he venido en calidad de cliente. En realidad quería preguntarle por un zapatero que tal vez haya trabajado para usted. No será usted policía. Lo siento, pero no hablaré de nada que no tenga que ver con mi oficio. No soy policía. Soy el doctor Watson. Y fue el señor Finley, antiguo casero de su sobrino, quien me dijo que tal vez usted supiera algo sobre el zapatero en cuestión. Ah, el señor Finley. Un hombre valiente y honrado. Si le envía a él, usted también será de confianza. Dígame, doctor, ¿de qué zapatero quería usted hablarme? ¿Cómo se llame? Verá, su nombre es Pizer o Piter, algo así. Un hombre con una cara aterradora. ¿Lo conoce? Sí, por supuesto. Es John Pizer. Trabajó aquí hace algún tiempo. Oh, mierda. Le he dado sin querer a Pizer otra vez. ¿Dónde está el tal Pizer este? ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? No, y le digo ya que no lo encontrará. ¿Y eso? Circulan rumores de que Pizer es el responsable del brutal asesinato que tuvo lugar hace una semana en este vecindario. Desde entonces, sé de buena tinta que está escondido y a salvo de la policía. También dicen que ha agredido a mujeres de dudosa reputación en el pasado. Es el caso de Bax Rowe el que me trae hasta aquí. Verá, tengo la certeza de que Pizer es inocente, al menos de ese horrible crimen. Conozco al testigo que podría confirmar su coartada. Si no se entrega voluntariamente a la policía para explicarse, se estará condenando a sí mismo por un crimen que no cometió. Además, las sospechas recaerían sobre toda la comunidad judía. Piénselo. Mientras la policía le busca a él, el verdadero culpable seguirá en libertad. Y quién sabe si volverá a actuar de nuevo. Si lo que dice es cierto, su visita es una auténtica bendición. Hablaré con el sargento Tick, un policía honrado que vive cerca de aquí. También le diré a la familia de John que es mejor que se entregue para declarar voluntariamente. Pero, por favor, hable con la policía cuanto antes. Que sepan de buena mano que Pizer tiene una coartada. Iré de inmediato. No se preocupe. Muchísimas gracias. No sé cómo agradecérselo, buen hombre. Una pregunta. ¿Podría transformar esas guarniciones en arneses ajustables para prótesis? Un buen artesano puede hacer cualquier cosa. Si vuelve en unos días, lo tendrá hecho. Será mi humilde forma de darle las gracias. Vale. Menos mal. Nos vemos luego, amigo. Hasta luego, doctor. Estoy agotado. Me encantaría volver a casa, pero le prometí al zapatero que iría a la policía. Ahora, a la comisaría. Otra vez se refiere. Mierda. Me he equivocado, pero bueno, estoy cerca. Espera. ¿Seguro que no puedes directamente a la comisaría? Comisaría, vale. 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 Creo que en cuanto hagamos esto y volvamos ya otra vez a manejar a Sherlock, lo dejaré. Esta parte ha durado bastante más de lo que pensaba. Bastante más. ¡Fantástico! Alguien no pierde el tiempo. Y a esa mujer no le importa. Por lo menos hay alguien que es proactivo. ¿Caso ha visitado los rincones más sombríos de Whitechapel? Podría decirse que sí. De hecho, traigo información sobre el hombre al que llaman delantal de cuero. ¿Sabe dónde está? No, pero sí sé que tiene una coartada para la noche del crimen y un testigo para confirmarla. Pero, Watson, ¿dónde demonios estaba? ¿Todavía no le ha entregado mi informe a la policía? Sin duda el inspector Aberline lo estará esperando. No, yo... Pero, Holmes, ¿qué hace usted aquí? Estaba preocupado, Watson. Supuse que regresaría pronto y han pasado varias horas. Comprenderá que tema por su seguridad, vagando solo por un barrio como este a altas horas de la madrugada. Agente Cradle, llega justo a tiempo para tomarle declaración al señor. Encárguese usted. Tengo que buscar a Chandler. Han encontrado otro cuerpo en Hamburie Street. ¿Qué? El asesino de Bax Rowe ha vuelto a matar. Hamburie Street. Vamos, Watson. No hay tiempo que perder. Porque sigo siendo Watson y... Podemos ir a casa... ¿Dónde está Hamburie Street o cómo se llama? Eh... ¿Hola? Vamos, Watson. No hay tiempo que perder. Si salgo por la puerta saldrá algún vídeo que me desbloqueará ese sitio. Soy Watson. No se mueve por esta ciudad. No se mueve por las calles. No mapa. Salí por la puerta. No hay nada que ver por ahí. ¿Qué calle? ¿Perdón? ¿El hospital? No hay nada que ver por ahí. Zapatero. No hay nada que ver por ahí. ¿Casa? No hay nada que ver por ahí. Yo no veo... Ah. Ah, aquí. Vale. La otra me pusieron una cosa en grande. Vale. Esto solamente debe ser una zona particular. Vamos, Watson. No hay tiempo que perder. Fabuloso. Y por no hay tiempo que perder, quiero decir, ya veremos esto el próximo día. Ahora soy Sherlock Holmes. Gracias. Verme a mí mismo ahí me había sorprendido por momentos. Vamos a guardar aquí. Que aún no he guardado. Y a lo mejor tenía que haberlo hecho antes de vez en cuando por si acaso. Y ya la semana que viene. O cuanto que. La semana que viene, supongo. Continuaremos por ahora el juego. Aunque me han hecho dar más vueltas que un tonto. No está mal. Los gráficos no están mal realmente. Ya digo, tiene pocos polígonos. Las ciudades están muy vacías. Hay cuatro personajes en pantalla en todo momento. Solamente. No te creas que muchos más. Las casas y todos los decorantes están un poco vacíos. Pero. No está mal. Es interesante. Los puzzles de deducción, aunque son una guarrada. Son interesantes. Aunque son una guarrada. No tiene mala pinta por ahora. Ya veremos en qué queda esto. Pero bueno. Vamos a guardar. Y vamos a salir ya por hoy. Y el próximo día vamos a Hamburri Street. Esta famosa. Que han matado a otra. Y ya está. Y ya. Ya luego pues. La semana que viene continuamos. Y ya está. Con Sherlock Holmes. Por ahora bien. Y luego a ver si el juego por ahora. Según luego se vuelve más interesante. Lo que sea. Ya pasamos a otra. Ya pasamos a otro juego de Sherlock Holmes. O a lo mejor. Cambiamos. Y luego podemos volver a alguna de las secuelas. De Sherlock Holmes. Y no está mal. No está mal del todo. Al principio un poco lento. Pero cuando han empezado los puzzles. Oye. Pues. Tiene su cosa. Pero bueno. El caso es que he dado más vueltas que un imbécil. Ya. Ya veremos. Entonces. La semana que viene a ver cómo se da. Se me va a olvidar todo. Pero bueno. Nos vemos entonces. La próxima semana con Sherlock Holmes. Adiós. Esperar que no haya detenido la grabación todavía. Salir del juego.